Mi gente, sean testigos de lo que dice el infeliz este. Lo que vamos a hacer a los dos, lo vamos a matar. Pues así empieza asintiéndonos al bloque. Ya que el suceso barrio, pues vamos a tirar el Twitter no al bloque él. Después se le aposta a mi primo, a los Jenny. Papi, a la verdad que tú no tienes decencia. Usted es bien mamón, en verdad, que tú me vas a traer a quién. A mi primo, a los Jenny. Cabrón, ay, de qué manera te lo digo. Ya tú me tienes aborrecido, cabrón. Yo creo que tu mujer te pega cuernos, cabrón. Pero esto es la cosa, haz lo tuyo, cabrón. No mires pa'l lado, siempre estás mirando lo que yo hago. A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Porque traten, sí, güey, les pago mal lo hago. ¿Cómo lo hago? A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Porque traten, sí, güey, les pago mal lo hago. ¿Cómo lo hago? Quizás suene realista, crudo, tal vez sincero. Si tú eres mi fanático y de la lista el primero, voy chinchero. Libre la coqueta en cero. Te pago una alicate y enseguida coge el vuelo. Ya que tú estás crecida, soltemos los venenos. Vete y cuéntale a tus primos que en Beato te partieron. Que por abrir la boca un bobo te partió el hocico. Que no tumbaste ni uno y en la cara te inscribo. Yo que te aguanto la boca, hago buchi y cierro el pico. Que tú me dijo a las nueve y ya son las nueve y pico. Carlos Eduardo Recto Rivera, sube ahora. Rúpido, no seas tan infeliz. No compares tú y los Jenny con Villa Ciudad Jardín. Güey, le he dicho, yo no te he roto la nariz. Poner sucia la hairpole y marchármela a mi king. Tenga decencia, no busques pautas que en Valencia. Que yo soy poquitito y se me agota la paciencia. ¿Entiende? Tu carrera va en decadencia. Y llama a la ambulancia de camino pa' emergencia. Mira si eres lambón, no retiro lo dicho. Si tú eres el primero, que a Nino le mama el bicho. Te informo, yo no le debo nada a él. Si lo primero que canto yo se lo escribe en un papel. A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Que traten si, mujer, les pago como lo hago. Oye, esos putos seis meses me los dedicaste en vano. Haciendo una tiradera, eso es negocio, hermano. Qué raro. Basura, no te desenfoques. Vaya por donde vine y límpiame la entrada del bloque. Qué pendejo, mi jefe te tiene un empleo. Te pone a gritar el agua cuando se estiren los fuegos. Abrefuega, sociame y tú no me ronques. Venga, oye, y no sé mi alborote. Que yo no necesito la pauta de un bichote. Y hablo con el dueño del circo y no con los monigotes. Consejo, a ver, afeitarle el bigote. Te doy un par de pesos y comprarle una caja de cotes. No hablemos de mujeres, no creo, no te conviene. Yo conozco a los vaqueros que en la boca se te vienen. Y si, Dori, si tenías razón. Te cambio por un cantante, mi pana, qué frustración. Pues no, oye, no me digas que la ama. Sigue tragando leche y de mi bicho mama. Raga, cuando salga la baba, te voy a seguir barriendo. ¿Cómo es, po? Huele bicho y conmigo sigue haciendo fama. A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Que traten sin huele, les pago como lo hago. ¿Cómo lo hago? A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Que traten sin huele, les pago como lo hago. ¿Cómo lo hago? Ya quisieras tú, al menos soy mi colista. Cantarle un par de party y siempre estar en lista. Por mí si tú quieres que te pote Cristo. A ti lo que te duele es que yo sigo en visto. Esta es la tercera y la última, cabrón. Deberías de pagarme y a toda la promoción. Tu esguero, no seas tan embustero. Ya todo el mundo lo sabe que tu hermano es periquero. Oye, resto, no creas que estoy molesto. Ya quisieras tú vivir detrás del puerto. ¿A qué no tienes chavo? Vamos a JCPenny. Te compro una camisa y te regalo unos tenis. Tú me restas. Vete y paga la hipoteca. Que a ti te falta mucho pa' cantarle en discoteca. Habla con tu ma y pídele a tu primo. Que alguna recolecta por un estudio como el mío. A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Que trate en sí. Vuelve, les pago. ¿Cómo lo hago? A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Que trate en sí. Vuelve, les pago. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tú, como él es mía. No puedes conmigo. No me soportan y por eso me tiran. Tú, como él es mía. No puedes conmigo. No me soportan y por eso me tiran. Oye, esto es simplemente. Pa' dos o tres estúpidos envidiosos. Que no me pueden ver prosperar, papi. Este es el parruco. El talento del bloque. Tú sabes cómo es, Phantom. El barrio en la pista, cabrón. Los muchachos, los mejores. Tú sabes cómo es, Valencia. Todo el combo. ¿Qué más te puedo decir? Oye, Super J. Dímelo. Gai Con. Gordi. El Miguel que no se deja. El Víctor. Tú sabes, papi. Cógelo con calma. Es verdad que yo andaré en phone. Pero, papi, ¿dónde tú estás mostrado ahora mismo? A ti te busca Caníbal en el sucio tercero ese. El brontosaurio. Vuelvo y te repito, cabrón. Muérdete este. Caníbal. Oye, que tú vas pa'l otro que se prestó. También te va a apostar. Nino en la casa. Cuánta presión que ahora me toca a mí, cabrón. Oye, Pfeiffer. Tranquilo. Que ya quisieras ese cabrón ser tú. Él sí que es un corista. Y tras de corista, mamón. Nino. ¿Cómo es que se llama ahora? Restos auto detailing. Donde te lo brillan y te lo así calan. Pendejo. Papi, mera. En verdad, a mí nadie me ha escuchado. Quizás a ti sí, porque tú no has cantado ni a un party. Tú eres un cantante de estudio. No sales de ahí. Y el estudio ni siquiera es tuyo. Papi, tú sabes cómo es. Próximas presentaciones. Entra en mi mic page. Y ahí vas a ver toda la lista de los parties míos. Te puedes informar. Si quieres, puedes ser mi iconista. Infeliz. Papi, mera. Es un verdad toso, pero es de risa, cabrón. Ya que te veo tragando leche y cogiendo cuernos con la mujer tuya. Qué mamón tú eres. Estúpido, mera. Límpiate los pelos que tienes en el bigote de tu gata. Cabrón, puerco. Tranquilo. Bueno, ya que tú eres de los Jenny, ¿por qué tú no cantas allí? Espera, cabrones. No pisen la pangola, mi gente. Simplemente no se enfanguen. El farruco, el talento del bloque. Oye, chú, jodelo con calma con esta gente que está mordido. Papi, el bloque no es donde tú vengas, sino el público que te sigue. Estúpido.